Y esto es para ti, mamita, ¡pumba! Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan poqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan poqueta Colegiala, ven dime que sí Este es para todas las colegiales del mundo Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de cosqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que admiraste Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor 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 Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala de mi amor Colectiala, colectiala, no sea tan coqueta, colectiala, ven dime que sí. Vamos a empezar, Diego, matemática, aplicar las propiedades de aquí. ¿Se participa? Sí, señorita. Ve a ver, dice, a la pizarra. Ya, vaya avanzando porque voy a poner más ejemplo, ¿sí? Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conce. Que eres en Dios Padre Todopoderoso, ¿Te adoras siempre en la tierra? Sí, creo. ¿Quién habita en mí, por ti solo quiera vivir en él, tan cerca de mí? Jesús está aquí, mírale a tu lado caminando. Jesús, sí lo siento en mi pecho a cada instante. Jesús, sí lo siento en mi pecho a cada instante. Jesús, sí lo siento en mi pecho a cada instante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!